¡Buenas noches! Con el alma te entregué, todo lo mejor de mí, toda tuya era mi vida He llorado sin cesar, tratándote de olvidar, pero en vano en mi llanto Nunca pude imaginar, que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad, como oculto a mi verdad, de que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar, y te voy a perdonar Aunque me cueste morir He llorado sin cesar, tratándote de olvidar Pero en vano en mi llanto Nunca pude imaginar, que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Aunque tengo libertad, como oculto a mi verdad, de que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti 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 Creo que voy a regresar, y te voy a perdonar Aunque me cueste, aunque me cueste morir Pero que solo estoy sin ti Gracias Gracias Muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí De verdad Estoy muy contento Muchísimas gracias Estoy muy contento Y soy muy afortunado De estar aquí esta noche Gracias al programa International Nova Talent Por invitarme y por creer en mi Gracias al director Gracias a todos Ustedes por estar aquí esta noche Gracias a todos los que nos están Sintonizando Muchísimas gracias, quiero aprovechar Para decirles que les deseo Una muy feliz navidad y un prospero año nuevo Este Este Manténganse a salvo En casita Todavía no salimos de esta pandemia Está un poco difícil Ha sido difícil el año Pero hay que tener fe Échenle ganas Y gracias a International Nova Talent No olviden Suscribirse Comentar Y por favor Repórtense Y vengan Están invitados Gracias ¡Gracias!